Hola, soy Felicida Batista, escritora canaria de la isla de Tenerife. También soy presidenta de la Asociación de Escritores Actes Canarias y, por supuesto, bibliotecaria, que es otra de mis grandes pasiones. Quiero, ante todo, darle las gracias a AOC por invitarme a participar en este recital virtual 2020 con tantos compañeros y compañeras escritores y escritoras que están participando en esta semana tan interesante y donde, bueno, podemos conocernos y también compartir y reconocernos y reencontrarnos en muchos casos. Yo voy a leer un fragmento de uno de mis relatos de un libro que se titula Relatos de la Patagonia y que incluye relatos que se desarrollan geográficamente, históricamente en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Siguen el curso de la historia desde los pueblos originarios hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Y el que yo les voy a leer, los fragmentos que yo les voy a leer, se titula Lobo de mar. Está sacado de este relato. Por las noches hacían un círculo con los carros y en el centro calentaba una gran hoguera. Era navegar por otro mar con sus propias reglas, con su dureza y ese oleaje que se formaba entre la tierra y el viento. A la tercera semana, después de tropezar con guanacos y avestruces, ya la marinería amagaba con amotinarse. Avistaron la hacienda del lago blanco, un día más, y ofrecieron sus productos para los que la venta estaba asegurada en aquellos páramos tan faltos de todo y tan sobrados de silencio. Lautaro era hombre de disfrutar con la contemplación, y mientras tiraba de las mulas y de su pesada carga, no dejaba de mirar en todas direcciones. El cielo azul casi transparente, la negrura de los nubarrones, los riachuelos detenidos por el hielo, el vuelo de los caranchos y cóndores. Solo echaba de menos el sonido y el aroma del mar. Y en una de aquellas contemplaciones, avistó a lo lejos columnas de arena que se acercaban, a una endemoniada velocidad y formaban un ancho remolino. Gritó a sus hombres y le señaló el ejército devastador que se acercaba. Saltaron de las carretas y trataron de agruparlas, pero el viento huracanado los alcanzó y arrastró, y en su furia, a hombre, animales y en seres. Algunos levantaban los brazos como si fueran a volar, otros rodaron con las mulas, las lonas se elevaron como velas de barco, los encerados se volvieron alfombras improvisadas de la estepa, las botellas se rompían una tras otra, el tabaco se esfumaba y el café, granos negros que se confundían con la arena. Marineros y mercancías desaparecían en el horizonte. Augusto Pavic, hijo de Pedro, lo atrapó en el aire. Lautaro, hombre de complexión delgada, no ofreció ninguna resistencia a los caprichos del viento, y ambos quedaron retenidos por una roca que se elevaba en el yermo y plano territorio. Pasaron horas hasta que pudieron levantar la cabeza y contemplar que de aquel naufragio poco se podía salvar. Algunas figuras se recortaban en la lejanía y caminaban como si regresaran del más allá. La mayoría de las mulas desaparecieron y otras se dispersaron con los guanacos. Desolado, Lautaro caminó por aquella planicie barrida, solo encontró entre los matorrales su rostro troceado en la superficie de espejos astillados. Este es un fragmento de Lobo de Mar, de Relatos de la Patagonia, un libro al que le tengo mucho afecto porque fue presentado en Argentina, en la ciudad de Quequén, y también porque fue considerado uno de los mejores libros publicados en el año que se editó, en 2017. Y porque vamos por la tercera reimpresión de este libro. Pues agradecida con esta invitación que me hace AOC, deseando que la semana siga siendo igual de provechosa para todos, y que en un próximo encuentro nos volvamos a ver. Muchas gracias por todo. Enhorabuena AOC a todos y cada uno de sus componentes.